Con el objetivo de evitar que el sector laboral se vea afectado lo menos posible debido a la crisis por el coronavirus, el gobierno español anunció medidas de apoyo económico para trabajadores de base y trabajadores independientes. Según el ministro de Salud, Salvador Illa, el gobierno aprobó una inyección de 210 millones de euros para 19 comunidades autónomas en el contexto de que se espera que están por llegar los momentos más duros. Además, como apoyo, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, anunció que se cancelarán los cortes de luz por falta de pago y también se cancelarán las moratorias de hipotecas para los hogares más vulnerables. Las medidas se toman en el contexto del anuncio de otros países que tomarán medidas similares, como Alemania, que acaba de anunciar un presupuesto de 40 millones de euros para apoyar a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos.